El pasado 20 de febrero comenzó a operar la planta de procesamiento de aguas hervidas de la ciudad de Managua. Por primera vez después de siete décadas, las aguas negras de la capital pasan por un proceso de tratamiento que poco a poco permitirá la recuperación natural del lago Zorotlán, el segundo más grande del país. El agua está pasando encima de esa costra. El ingeniero Marcelino Jiménez es el responsable de este proyecto por ENACAL. Nosotros tenemos una conexión de alrededor de 120.000 usuarios de nuestros cantidades sanitarios que estarán generando alrededor de unos 138.000, 140.000 metros cúbicos de aguas negras por día. Ahora las aguas residuales son tratadas utilizando tecnología de punta, gracias a la ayuda de la cooperación internacional y organismos multilaterales. Quitamos la basura que viene dentro del agua a través de un sistema de rejilla. Después quitamos arenas y grasas que también vienen dentro de las aguas negras. Pasamos a un proceso de sedimentación del agua. O sea, aquí estamos el agua y lo que tratamos con eso es quitar sólidos que van suspendidos dentro de la misma agua. Después pasamos a un proceso de tratamiento biológico en estos filtros que ustedes ven ahí al fondo. Ahí lo que se producen son bacterias que descomponen o se comen la carga orgánica que trae el agua negra. El proceso toma de 4 a 6 horas a partir del momento que las aguas llegan a la planta. Sin embargo, el impacto sobre el lago será mucho más duradero. Con la capacidad de autodepuración que tiene el lago y ayudándole a no descargar ya más aguas negras que llegan a alta carga contaminante, pues su tiempo de recuperación va a ser un poco más rápido. Y este es uno de los primeros grandes pasos que se dan en pos de salvamento del agua de Managua. La diferencia ya se siente en el malecón. Los malos olores que ahuyentaban a la población se han disipado. En el puerto Salvador Allende, inaugurado el año pasado por la Empresa Nacional de Puertos, ENAP, cientos de personas llegan el fin de semana a navegar y disfrutar del paisaje. Para el historiador Roberto Sánchez, la rehabilitación del viejo puerto de Managua abre un nuevo capítulo en nuestra relación con el lago, irónicamente más a tono con un pasado distante. A finales del siglo XIX, Managua dependía del Zorotlán. La ciudad vivía de aquí, de toda la vida vivió de aquí. Pero después da un salto, en el año 1888, cuando se constituye la empresa de aguadoras que bombeaba el agua. Desde aquí, desde aquí, parece locura lo que te digo, ¿no? Desde aquí hasta la explanada de Tizcapa. Pero además de eso, recordá que cuando se construye el ferrocarril, no llega hasta Managua. Llega hasta la Paz Centro. Entonces, se hace un ramal hasta el puerto Momotombo, a la orilla del lago. Y durante 20 años, la gente llegaba hasta allí en tren. Y después se venía en barco hasta aquí. Rubén Darío viajó varias veces en barco. Fuente de agua, medio de transporte, potencial de inversión. Las posibilidades de un Zorotlán revitalizado y limpio son infinitas. Sin embargo, Salvador Montenegro, director del Centro de Investigación en Recursos Acuáticos de Lunán Managua, advierte que falta mucho para poder cantar victoria. Existen otras fuentes de contaminación que amenazan con socavar el ecosistema del lago. Muchas personas piensan que el único problema son las aguas residuales, las aguas negras, las aguas domésticas. Pero este es solamente uno de los problemas. Los otros problemas son tan serios como este y desafortunadamente no están teniendo atención. Su gran tamaño representa un desafío. La cuenca norte del Zorotlán comienza en Ginotega y pasa por zonas agrícolas como Cébaco y Matagalpa, donde los ríos que fluyen de norte a sur arrastran sedimentos, agroquímicos tóxicos y fertilizantes. La cuenca sur comienza en el crucero y pasa por la ciudad de Managua, Ticuantepe y Tipitapa, que aportan grandes cantidades de sedimento y basura al cuerpo de agua. La cuenca del lago, la cuenca de drenaje, es del orden de los 6.600 kilómetros, mientras que el agua apenas mide 1.000 kilómetros. Es decir, hay un factor de seis veces del área para recoger, arrastrar hacia sus aguas. Es decir, que todo lo bueno o lo malo que hagamos dentro de toda esa área de aporte al lago Zorotlán va a repercutir de manera negativa o positiva en las condiciones del lago. La concentración de fósforo y nitrógeno proveniente de los fertilizantes utilizados en actividades agrícolas representa una amenaza permanente para el equilibrio ecológico del lago. A pesar de que existen sanciones legales, los ambientalistas exigen acciones concretas que eliminen focos de contaminación. La educación, la responsabilidad, el ejemplo familiar, son asuntos que tienen que tomarse con mucha fuerza. Pero tampoco vamos a descartar el valor didáctico que tiene una sanción ejemplar, oportuna, en aquellos que tienen la mala costumbre de desechar la basura en sitios donde va a afectar a otros. Como por ejemplo, los ciudadanos de la capital. Miles de toneladas de basura, vertidas irresponsablemente en los cauces, contaminan el lago año con año. Los cauces son basureros a cielo abierto de cientos de kilómetros y a pesar de los esfuerzos que se haga de manera titánica al comienzo de cada invierno, es imposible que se encuentren suficientemente limpios porque el cauce puede estar limpio, pero hay áreas de drenaje que fluyen hacia los cauces y estos están llenos de basura. En la costa, la fauna y la flora compiten con la basura. Botellas de gaseosas, bolsas, zapatos y todo tipo de desechos domésticos. La basura pone en peligro la salud de más de 200.000 personas que viven a lo largo de la costa del lago. Esto es año con año que tenemos este problema aquí. Se viene acumulando de ya que dentro del invierno, con las primeras lluvias, de que viene del crucero, de la concha, viene de Ticuantepe, Sabana Grande. De aquí viene toda la epidemia, con catarros. Si usted dirá cómo se los ponen los pies ahorita que viene dentro del invierno. El año pasado usted dirá cómo se los puso los pies, lleno de hongo. Aquí también se drenan las aguas hervidas de la Corporación de Zona Francas, entre otras industrias de la capital. Aunque las maquilas cuentan con una planta de tratamiento, los pobladores denuncian que peces han muerto al entrar en contacto con las aguas hervidas de las fábricas. Los expertos advierten que la suerte del lago Cocibolca está íntimamente vinculada al Zolotlán. Cada vez que su nivel sobrepasa 39.26 metros, las aguas de este lago fluyen a través del río de Tipitapa hacia el lago Cocibolca, contaminando este lago, que en los próximos 10 años podría convertirse en la principal fuente de agua potable del país. Cerca del botadero municipal, científicos del CIRA recogen muestras de agua y de sedimento para medir los niveles de contaminación. Uno de los principales obstáculos para limpiar el lago son las miles de toneladas de basura depositadas en la chureca diariamente. Los expertos esperan que el proyecto de procesamiento de basura financiado por la cooperación española tome en cuenta la conexión con el Zolotlán. Se ha logrado comprender que urge tomar ciertas medidas al respecto, de forma tal que a un costo elevado se pueda no solamente sellar el basurero y eventualmente descartarlo, moviendo a otra localidad más segura, sino también de alguna manera impedir que los lixiviados continúen llegando al lago Zolotlán. La basura también es un problema en la planta de tratamiento de Managua. Los desechos sólidos se entorpecen en el proceso. Los técnicos hacen un enorme esfuerzo por remover grandes cantidades de basura de las aguas residuales. Hemos encontrado desafortunadamente basura que la consideramos bastante peligrosa porque eso daña los sistemas que tenemos instalados. Como por ejemplo en días pasados encontramos el bumper de un carro y a veces se encuentran residuos de materiales de construcción. ¿Cómo entra eso? Producto donde se roban las tapas de los manjoles y eso se deposita dentro de la basura o los residuos de construcción que volaja un manjol del alcantarillado sanitario viene a parar aquí en la planta. La basura amenaza con incrementar el costo de la operación de la planta, que ya asciende a unos 200 mil dólares mensuales. La vida útil de los equipos se reduce tal vez al 50% de lo que nosotros hemos estimado que deben de dilatar los equipos para hacer sus emplazos. Por otro lado nos afecta de manera significativa porque esto significa cambiar un equipo, parar la planta y eso ocasiona problemas en el sistema de redes. Además del daño al medio ambiente, la contaminación del lago tiene un impacto económico y social. La pérdida de ingresos que se podrían generar a través del turismo y la pesca es incalculable. Hasta ahora hemos dejado de incorporar los beneficios que supone tener un lago de mil kilómetros cuadrados a la economía nacional. Es decir, el lucro cesante que supone el lago Solotlán para los nicaragüenses resulta oneroso porque no podemos aprovecharlo. A 200 metros del Muelle Salvador Allende, otro proyecto turístico se prepara para aprovechar el bello paisaje del lago de Managua. Milton Arcia es uno de los pocos empresarios que se ha aventurado a invertir en el lago Solotlán. Es un lugar turístico que lo vamos proyectando, ya lo estamos vendiendo, nosotros ya vendemos por lo menos 4, 5, 6 paquetes al mes. En los próximos meses, espera inaugurar un restaurante flotante a mil metros de la costa. Va a tener todo para diversión, para que el Managua se devierta. Vamos a poner yates, pangas y vamos a hacer recorridos turísticos aquí con pangas como se hace en ACS, como se hace en todos los lugares del mundo. A pesar de que la planta de procesamiento ya está funcionando, a la orilla de su negocio un desagüe vierte aguas hervidas directamente al lago. Parece que hay alguna mala instalación allá atrás que tiene que, doña Ruzel Merrera, tiene que mandar a reparar eso porque aquí es una inversión millonaria que estamos haciendo. En último caso, el futuro del Solotlán depende del ordenamiento integral de las cuencas que dena en el lago. La planta es un primer paso en la dirección correcta, pero los expertos advierten que falta mucho por hacer. Lo que yo creo es que está bien el ordenar el territorio y está bien el hacer los planes de manejo de las cuencas. El problema es después conseguir el recurso para hacer realidad esos planes. Sí existen muchas iniciativas, muchos proyectos, etcétera, pero todavía esos esfuerzos no se han articulado de una manera tal como para que tengan significado y para que uno pueda efectivamente pensar que hay la perspectiva de un resultado positivo visible durante nuestras vidas. Mientras las autoridades coordinan acciones para reducir las fuentes de contaminación, los ciudadanos también podemos contribuir al esfuerzo. Tenemos que cuidar en principio estas estructuras que estamos haciendo y en segundo lugar las actitudes que tenemos hacia el manejo de la basura misma nuestra, pues que no volemos la basura en los cauces, que no volemos la basura cuando vamos en algún carro, en algún bus a la calle, pues porque todo eso viene a parar de una u otra manera o hacia la planta de tratamiento o hacia el lago.